¡Ay, tú, tú, Gabriela Vergara! Ya está conectadísimo nuestro querido Gustavo Rodríguez, pero yo quiero saber cuál es la brujería, cuál es la cosa que hizo Nicolás Maduro, que tiene que estar llamando al espíritu de Hugo Chávez para poder mantenerse. ¡Ay, tú, tú! ¡Ay, tú, tú! En todo caso, vamos a saberlo de inmediato porque tenemos a nuestro vidente y coach espiritual, Gustavo Rodríguez. Gustavo, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Gabi y Andy. Estoy listo con cartas en mano porque hoy tenemos revelaciones muy contundentes, así que tienen que estar pendientes de todas las señales. Bueno, antes de las revelaciones, creo que te dejaron una pregunta al aire. En el segmento anterior, mi compañero Andy Salandi le dijo algo. ¿Usted escuchó la pregunta? Repítesela. Bueno, mi querida Gabriela Vergara y mi querido Gustavo, el señor Nicolás Maduro está pidiéndole al más allá al señor Hugo Chávez y está pidiendo la lealtad del pueblo porque él sabe que ya lealtad no tiene, que la gente ya no lo cuida, que los mismos grupos cercanos a él lo están traicionando. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cuál es la magia? ¿Cuál es la cosa? No, ahí no hay magia. Hay no hay magia, mi rey. Lo que hay es la ladera de mecate. Porque la carta del nueve de espadas, la carta de caballo de espadas y la carta de sota de bastos anuncian específicamente que él está buscando, como dice, la manera de poder endulzar o manejar o, digamos, controlar a este espíritu, o sea, el espíritu de Chávez en este particular que está en contraposición a todas las barrabasadas y locuras que él está haciendo. Entonces, en este sentido, más allá de que tengan el gusto en el altar de miraflores y toda la cosa, él quiere como buscar llegar a su consciente del venezolano para decir, ay, no, si hay que defender la revolución. Hasta el mismo Chávez está en contraposición. Entonces, hay un tema, aparte de la entrega de los niños, ¿verdad? Del sacrificio de niños, de animales, de vacas, de reces, de ese tipo de cosas, de toros. Oye, porque el brujo me comentó que eran más de seis reces que han pasado por el filo para darle con sangre a los muertos. O sea, los que son religiosos me entendieron de lo que estoy hablando. Lo cierto es que busca hacer cualquier tipo de artimaña con el propósito de mantenerse, pero ya la brujería no le está dando efecto porque el muerto ya no quiere más sangre. Ustedes me entendieron. Mira, no sé, aquí en el chat dice Carla, señores, el régimen sabe que está en terapia intensiva y con pronóstico reservado. Mucha gente poniendo tic-tac, tic-tac. Aquí hay una persona que se llama Pedro Rodríguez que dice, no lo sé, no lo he confirmado. Esto yo leo nada más. Dice, allanaron la rinconada y la casa del potro alba. No lo sé, no lo sé. Pero bueno, aquí está la gente diciendo miles de cosas. Y por supuesto, lo que más preguntan es tu vaso. Ay, Dios, ay. Eso es para que se agarren de la silla porque lo que viene es candela. Mire, me agarro de la silla. Tú sabes que esto es muy fuerte. Hay una situación aquí, un asunto, una película, porque el señor Nicolás Maduro, anda atacado a los principistas por todo el tema de Donald Trump, de Richard Scott, ahora de secretario de Estado, ¿sí? Pero se ha filtrado, ¿verdad? Se ha filtrado y está precisamente en España. Tú sabes que el tema, y les voy a explicar un poquito lo que me entiendo. Tú sabes que el tema del CNE, supuestamente ellos habían dicho que tenían la que sacan TV como directo y exclusivo, ¿sabes? Para la transmisión de los datos y por los cuentos. Trabajado con soporte técnico y trabajado a su vez con CanTV, ¿cierto? Sí. Que no se han filtrado los registros, ¿sí? De la FreeAway, se han filtrado los ID, los usuarios, los IP. O sea, ay, que está fuerte, mira. Yo lo tengo aquí anotado que no se me invierta nada, pero esto está fuerte. Ajá. La dirección MAC de todos los equipos a nivel nacional, los reportes de impresión de todos los tickets que le entregan, ¿sabes? La papel y el ticket que le entregan a las personas por votar. Se ha filtrado también los reportes de impresión de los cierres de los centros de votación. Aquellos reportes que han hecho, porque tú sabes que la máquina, a pesar de que cerraron el centro de votación, usted le puede dar clic allí, eso sigue como que vota y vota y vota y vota y vota, que es donde ellos buscan hacer la trampa. Pues hay un reporte de la cantidad de veces donde esa gente le daba la maquinita, ¿sí? Con el propósito de alterar, como dicen los resultados, eso ya también está, digamos, auditado. Hay un registro, o sea, ellos tienen la matriz, un registro de las copias de las actas impresas directamente, que son las que tiene María Corina y que son las que tiene esta gente de Dios Estado. Lo cierto del caso es que esta matriz sólida que viene de la sala de totalización con toda esa gente, bueno, entonces está en España, señores, y eso está clarito donde está toda la revelación de todos los tiempos marcados de cuando ganaban el mundo por cada centro electoral. ¿Qué les parece? Ajá. Pues me encanta que esos datos estén. Y yo digo, por ejemplo, la gente de Macedonia del Norte punto com, que ha hecho un trabajo maravilloso, seguramente después de verificar esto, lo incorporará. Lo cierto es que, bueno, lo cierto no, yo no sé si es cierto, pero lo que se decía era que Anonymous había bloqueado, Anonymous no, una compañía, ellos incluso se presentaron y todo. Ellos habían visto que se habían tratado de conectar al sistema otras computadoras IP del régimen que querían alterar los datos y ellos lo bloquearon para que eso no, para que no pudieran sumar más votos supuestamente. Exacto. Que esa era la data, mi Gaby, de cuando ellos siguieron votando después que cerraron los centros de votación. Cuando les seguían dando la maquinita y tiqui, tiqui, tiqui. Bueno, les va a salir el tiqui, tiqui y el tron, tron. Ajá. Ahora andan asustados y dando como que dicen bricos y saltas de Miraflores por lo de Marco Rubio y Marco Rubio ya se lo dijo, es mejor que se pongan las pilas, ya se lo dijo Marco Rubio, se lo dijo Prince, se lo dijo Rick Scott y ahora se lo va a decir Trump así de frente, aquí no hay negociación con nadie, vamos a lo que vamos, porque Venezuela, Cuba y Nicaragua serán los países libres de esta dictadura. Señores, esto pica y se extiende. Los próximos nombramientos en el gabinete del presidente Trump están que arden. También se hablan de nombres importantes que ya fijaron antes posición con respecto al régimen en Venezuela. La gente está temblando, pero, pero, como estábamos diciendo antes, cada quien reacciona de la manera que, que se parece a su personalidad. Bueno, que aguante, porque tú sabes que Diosdado está todo asustado y que, ajá, Trump, que no sé qué. Es por ahí, quería ver, porque el señor Diosdado dice, si Trump tiene idea, se le ocurre quizás, tal vez, tocar Venezuela, él verá. Ay, ay. Que se vaya buscando la bolsita de las ondas, el que va a ver es el señor Diosdado, porque la carta de la estrella, el diablo y la carta del mago, específicamente la posesión de terror, de pánico, de miedo, de susto y de intranquilidad que tiene esta gente que no duerme, es directamente con ellos, no que él verá, ya de una otra manera hay conversaciones adelantadas con estas personalidades, con el propósito de definiquitar el tema del 10 de enero, legalmente y constitucionalmente, supuestamente ellos, ajá, hasta el 10 de enero, pero aquí viene el cambio y va a ser rotundo. Así que hay que estar muy atentos, porque así como se adelantó las navidades, aquí la carta del diablo dice que se pueden adelantar sucesos y hechos. Mira, por cierto, por cierto, otro de los nombres que suena de forma muy, muy fuerte para presidir el Senado es el señor Rick Scott, quien ha sido una de las personas con mayor énfasis en la promoción del aumento por la recompensa de las cabezas o en las personas del régimen y entre ellas estaría la del mismo señor Diosdado. ¿Se dará? Sí, 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 porque ese es uno de los que los tiene locos, la carta en este particular de la luna, el loco y la carta del 6 de espadas, esa gente está buscando cómo separarse, como dice, de sus posiciones, de su cargo, de seguir robando lo que son las valijas de oro, de minerales, vidras preciosas y también el tema de desbancar por completo todos los organismos públicos. Recordemos que ellos están, ¿verdad?, jugando a votar, a, digamos, a desincorporar funcionarios por el propósito de, mira, seguir agarrando con sus nóminas paralelas. Entonces aquí estamos viendo posiciones muy adelantadas donde ellos ya se están moviendo como dice las piezas de buscar el respaldo porque sabe que lo que le viene no va a ser fácil. Y esto no es un tema de que es una guerra. Scott dijo bien claro que ya los días de Maduro estaban contados. Y si no me equivoco faltan 59 días. Ayer eran 59 días para el día. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Bueno, unos están belicosos y otros están muy asustados, muy asustados. ¿Qué dicen tus cartas del señor Maduro? Chicos, ¿ya que duerme en paz? No lo creo, pero bueno. Ahí anda soltando barrabasadas y groserías diciendo que, bueno, que María Corina, que no sé qué, que, bueno, a todo el mundo llaman terroristas, pero viste que reculó con el tema de los niños. Ah, no, no, pero ¿cómo que reculó? No reculó. El fiscal dijo que no son niños. Son muchachos, son sagaletones, adolescentes, que además muy peculiarmente dicen que fueron utilizados, pero aún así, según él, son utilizados, pero los están procesando como si fueran autores materiales, intelectuales y todo de lo que ellos califican unos hechos de violencia. Exactamente. Usted que es doctor, usted sabe que en el Código Penal se dice, ¿verdad? Ni en el Código Civil, si no me equivoco, usted corríjame, doctor. Bueno, que se considera niño hasta los 18 años de edad, y hay niños de 16, de 15, de 14. Entonces, aquí no viene la tarea, ven la tarea, a decir que supuestamente no hay niños. Lo cierto del caso es que la Carta del Rey de Espadas, la Carta del Tres de Oros y la Carta del Ocho de Oros dan una orden de forma clara y precisa para que liberen ya a estos 69 niños que están tras las rejas con el propósito del señalamiento que le están haciendo. Los demás, bueno, van a ser pronunciados con el propósito de lo que ya sabemos. Tienen la agita blanca para que fírmeme aquí con tu huella para yo decir que tú aceptas toda la locura, donde ellos hacen a puño y letra de otra persona, ¿verdad? La vinculación de decir que están con el tema de María Corina. Y lo sé, y no me lo contaron, porque yo también tengo familiares tras las rejas, y ellos mismos han dado las revelaciones de que los están obligando a firmar un documento donde ellos supuestamente aceptan o simplemente van a ser sentenciados y recibir sus condenas, que que data, además, entre los ocho, los diez y los quince años. Lo cierto es que Maduro está como, ya vamos a hablarlo así, Maduro está en una posición donde ya no sabe qué hacer, cada uno de las artimañas y los argumentos ya no tiene valor de agarrar. Él lo que hace es soltar patadas de juzgados para querer venir a decir que supuestamente se mantiene en el poder. Maduro, pero hay muchas personalidades que no se han pronunciado que en su momento también ingresaban a los Estados Unidos, con el propósito de venir a socavar, como dicen las bases del régimen, y que ya se han sentado a conversar, mira, tres de oro y la carta en este caso del rey de espada, hay conversaciones muy adelantadas para terminar de quitarle la estabilidad a Maduro. Podemos esperar cualquier cosa, podemos esperar cualquier cosa antes del día de enero. Pidámosle a Dios, pidámosle a Dios que siempre protege a los justos. Mi querido Gustavo, me voy a una pausa, pero regreso con muchas preguntas aquí en Chica al Día.